Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Adelante, hemos empezado Bienvenidos y bienvenidas, pase, pase Buenas noches Estamos de noche y de invierno Bueno, algunas, ¿eh? Algunas más que otras, sí, es cierto Pero hasta tú tienes calcetines Bueno, eso no se dice ¿Qué tal? ¿De qué tema tratamos? No sé Hoy hablamos de la vejez De la vejez Es la idea A ver ¿De qué hablaremos? Ay, de la vejez De la vejez que hay que construir también Claro, ¿qué quiere decir ser viejo? Ella dice ¿Cuál es la vieja que habita en Laura? El pensamiento que tiene El prejuicio Que no te sirve para vivir Para ser joven, ¿no? Para aprender cada día Para transformarte Para continuar Para tener esa viveza, ¿no? Entonces no tiene que ver Con la edad cronológica ¿No te pasa que conoces a gente Que tiene 20 años Y parece viejo? Y a gente de 90 Que es joven Por ejemplo Esos señores mayores Y señoras mayores Que han abierto Partidos políticos Para defender los derechos Que los jóvenes Estamos defendiendo muy bien Los aparentemente jóvenes En la tercera edad Sí, en la tercera edad Con varios países En España también En España Tercera edad En acción En acción Se presentan a nivel nacional O sea, es un partido Partido político Ya está en Alicante Y en varios municipios De Valencia Por lo visto Ya se han presentado A las Las Y sí Si nadie los defiende No, además ellos piensan Un poco más Ellos no defienden Solo lo suyo No No, dicen que Por el futuro Que no son ni de izquierda Ni de derecha Que se inclinan Por la filosofía La sociología La sociología Y reivindican La posición de la tercera edad La jubilación Y también Quieren hacer una sociedad Para que en el futuro No Lo alarmante Que se dice Que dentro de diez años No va a haber Ni siquiera La miserable Jubilación Que cobramos ahora ¡Eso! ¡Eso! Y qué grande Lo ponen otro plan Otra cosa Claro Sí Porque hay que pensar Bueno Incluir Creo yo A los inmigrantes Porque dice Que la población Española Ha disminuido mucho El hijo per cápita Y entonces Que en el futuro Hay que Hay que encontrar Gente que Aporte Que cotice Y hay que defender Y hay mucho La verdad es que Hay mucho trabajo Legal Va ilegal No declarado Bueno Pero los han promovido Los gobiernos Que estamos viviendo Porque ¿Quién va a querer ser ilegal? Si hay impuestos Justos Pero claro Si los impuestos son justos Y las condiciones De las empresas Son injustas Además favorecen La falsidad En la contratación Pero la cuestión Con los mayores Ahora mismo Me parece más O sea Muy denunciable Lo que comentabas Que las pensiones Son irrisorias ¿No? Digo que ¿Cómo se puede hacer Una vejez Cinco estrellas? Uy Qué imposible Bueno Pero que ya Empezar a pensar Que existe la posibilidad De una Vejez Cinco estrellas Digo Porque difundir También ¿No? Ese lema Como Vejez Cinco estrellas Cinco estrellas Como algo Para Bueno Para alcanzar Digo Un objetivo Porque ¿Quién piensa Que puede tener Cinco estrellas Su vejez? No Normalmente Se piensa Como para la muerte No depende Solo del dinero Aunque el dinero Es una parte Muy importante Para la subsistencia ¿No? Pero también Es vergonzoso Que han demonizado A esa población Cada vez más envejecida Como Responsables En parte De la situación De falta De fluidez De los gobiernos De ese aparente Sistema De bienestar Cuando Bueno Pero ahí estamos Hablando de lo político Bueno Pero que lo político También Es muy Sí Pero Sí Por supuesto Que influye Pero influyen Los jóvenes Influyen Los niños Entonces Me parece Que la vejez Pensar la vejez Es más allá De los estados Digo Que nosotros Estamos intentando Más allá Del estado Intentar Hacer una vejez ¿No? Encaminarse Una vejez Que con otra cosa Ahí estoy de acuerdo Pero también Habría que incluir La economía Fuera del estado Es decir Es decir Que esa caja Que va al estado Y es manipulada Y es robada Y es saqueada Y es convertida En otra cosa No esté más En manos del estado ¿Por qué no puede Haber una caja privada Para cada uno De los trabajadores? A ver Cuánto Cuánto Dinero Se deposita En la caja privada De fulano De tal Bueno Pero A mí me parece Que eso es como Que Visionar un cambio En el mundo Cuando sabemos Que los ricos Viven Gracias A la despensa De los pobres Claro Robando a los pobres Ellos se enriquecen Y roban De múltiples maneras Entre otras Las pensiones Que hay como Una vejez Que es la que El estado piensa Para ti Pero que Cada uno Tiene que construirse Otra vejez diferente Claro Para poder vivir El estado Quiere que te vayan Hablamos de vejez Cinco estrellas Norma ¿Qué es una vejez Cinco estrellas? ¿Tú estás viviendo Una vejez Cinco estrellas? O cuatro O cuatro y medio Cinco No es No Seis Muy bien En el sentido De que Económicamente No vamos a poner eso Porque es otra historia ¿No? Pero Las estrellas Tienen que brillar Dentro de mí Me parece Para poder mantener Esas cosas Que tuve En la juventud Y que no tienen Por qué decaer Con los años Es decir Se tienen que adecuar A la edad Ya no puedo correr Veinte cuadros O caminar Cuarenta calles Como caminaba Hace pocos años Ya no las puedo Porque me fatigo Pero seguir caminando Caminar de veinte Caminar de diez Caminar de cinco Digamos Ir adecuando A las posibilidades Porque lo que envejece Lo que envejece Solamente es el cuerpo Digo Cómo yo Voy a querer dominar Un final Que siempre es desconocido Para todo el mundo Entonces no puedo Ni anticipar Tengo que Seguir siendo La que soy Y cuando llegue Que llegue el final Pero Claro La que soy No como cuando tenía Veinte años Ir ajustando Toda esa riqueza Que está en mí A este cuerpo Que ahora Este Pero hay un motivo Se dice Que la vejez Es la pérdida O que se envejece Cuando Primero te afecta Cuando uno ve las arrugas Y también en esa pérdida De las relaciones sociales Que en muchas ocasiones La verdadera El verdadero drama Donde uno cae Es que deja de De amar De trabajar En ese sostén social Que hacía tu vida Como tú dices Elementos Que son los que Sustituir También están Este No soy yo sola La que envejece Son todos Ustedes también Están envejeciendo O solamente A mí me toca La vejez Es que Hace cinco años No eran estos Hace cinco años Atrás No eran estos Han envejecido Han madurado Con el tiempo Y me fueron Acompañando Pero una cosa Madurar Y otra es envejecer Para mí Tú no eres vieja Ninguna de aquí Es vieja Bueno Pero te digo Esa madurez ¿Cómo llega La decrepitud Entonces Que es la vejez La decrepitud No es la muerte Pero la decrepitud Pero cuando decimos Que por ejemplo Son las relaciones Sociales También hay esa idea De que justamente Con la madurez Cuando uno tiene Veinte años Tienen miles de amigos Bueno Depende de las relaciones Valen Depende Eso se descubre Cada vez Y nunca deja de aprender Pero que después Hay como una disminución También de esas relaciones Como si uno selecciona Pero con el emparejamiento Ya hay una caída Es un prejuicio El emparejamiento ¿Qué quiere decir? Que muchas veces De vivir en pareja Muchas veces ¿Cómo es la caída? Pues que muchas veces A partir de las relaciones Interrumpe La caída Arriba de la cama ¿Qué es la caída? El salto de tigre A ver 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 La ideología Lleva muchas veces A abandonar relaciones ¿No? Por eso Porque ya se casa No sé qué ¿No? Pero que es una cosa De la ideología De los estados Que te llevan por ese caminito Siempre ¿No? Es como si hubiera una manera Pero realmente No tiene que ver Con la edad ¿Qué? No sé Porque es un parecimiento Después también A veces Que va más allá de uno O no sé Voy a preguntar Olga Por ejemplo ¿No has disminuido? ¿Tú sigues teniendo Tantas relaciones sociales Como tenías hace 20 años? Más Bueno No Va sumando ¿No? Va sumando Sí En relaciones sociales Siempre más o menos Digamos Algunas se conservan Y otras siempre Sí Pero que van cambiando Sí Van cambiando Pero Siempre tenés que estar relacionado Y de hecho Sí Tengo muchas Relaciones Es que yo creo que Y tenía muchas De distinto nivel Sí Porque también La universidad Es un grupo Yo qué sé El trabajo es otro Trabajo es otro grupo Tienes un grupo de teatro También es otro grupo Que tiene más que ver Con las que tú toleras ¿No? Sí, sí Por supuesto Y luego las inquietudes Que quieras hacer Fuera de esos ítems ¿No? Cualquier relación Con el arte Claro Es que se va a decir Que relaciones También tienen que ver Con los lazos Que te sostengas En el mundo Que no estás solo Tú puedes estar rodeado De gente Y no tener ninguna relación social Porque estás contigo mismo Relacionado Que todo el tiempo No tienes en cuenta Los otros No te sostienes En el mundo En la vida No hacen No das a los demás No das generoso ¿No? Hay una cosa Que me parece Que tiene que ver Con la depresión ¿No? Porque empieza Con los años Empieza a asomar El fantasma de la vejez Y el fantasma de la muerte Ay, a mí me pasó Con los 40 No, mentira ¿Y sobreviviste? ¿Vos sabés que hay una crisis? La crisis de los 40 Que está descripta Es un pasaje ¿No? Es un pasaje Yo tuve que publicar corriendo Cuando los 40 Si no Es que no se le daba algo No, hablaba de la depresión ¿No? Si no es como una cosa también Donde eso que tiene que llegar O que va a venir ¿No? Hace que uno se ponga un poco Se decaiga Un poco decaído ¿No? Pero yo creo que eso Es tratable también ¿No? No hay una anticipación No puede ser Un darse cuenta ¿No? Los 40 me parece Que es como un darse cuenta Que eso Bueno, a mí me pasó así Que eso no va a durar siempre Pero es como A los 40 me vino así ¡Pum! Si no, que vivía como Sí, pero a los 40 Tuve que darme cuenta Pero a mí me parece Que es como un punto ¿No? Es como si tú te lees un texto Y hay puntos Que a uno le pasa A los 40 A otro le pasa A los 38 A los 54 Yo qué sé Que es porque te transmiten Que a los 40 hay Que si la revista A los 40 años Que pasa Que todo como Que te lo quieren imponer Y ya uno Es como que lo hace así ¿No? Porque te resisten Lo que me parece Que pasa Cuando uno envejece Entendiendo envejecimiento Como abandono De las relaciones sociales ¿No? Soledad Soledad El prejuicio Pero que también Es como si uno pensase Que ha llegado a algún lugar ¿No? Como ya he cumplido tal edad Y a partir de ahora No se puede Se cae el deseo Como que si no proyectos Claro Es proyectar un futuro A veces Claro A mí me parece Que eso de la vejez Cinco estrellas Es como un banderín Que uno tiene que llevar adelante Aunque después La realidad Te demuestre Que no Buscándola Claro Buscándola Claro Aunque después La vejez Sea de tres estrellas Pero bueno Claro Me hace recordar La frase de Jacques Prévert Que dice Hay que ser feliz Aunque sea para dar el ejemplo ¿No? Claro Que también es para Poder decir Y bueno Porque existe Existe el otro Existen otros Para dar el ejemplo Dice el tipo Porque está rodeado de otros ¿No? Que me están mirando Claro Que me están Que se están identificando Que me están pensando Hay otros Eso está hablando Porque no es solamente Relaciones por tener relaciones Sino por tener según quien Pero eso de las arrugas ¿Cómo se lleva? Mira Como si ellos no tuvieran No hay un verso De la NASA Que es genial Porque dice No tolero que los 70 años Todo el mundo me respeta Ajá Y eso también es importante Porque es verdad Que es también una cosa De la ideología popular Claro Que una mujer a esa edad Tiene que tener rescato Que no sé qué Claro Vos sabés cuando nos empezaron A llamar señora Bueno pero eso Te lo di gente Hace mucho Pero fue una crisis Donde nos encontraban Me dijo señora No me tutió Estoy envejeciendo Total No porque era una cosa Nueva también Bueno eso pasaba Porque cuando uno ¿No? A cruz seguro que le pasa ¿No? Cuando uno va por la calle Se siente con 30 años Claro Digo que hace las cosas Y de repente Claro La realidad No, no, no A ti no te pasa ya A los 30 años No No, no, no Digo porque Hay un deterioro Por mejor que estés Hay un deterioro De la máquina Entonces Como un coche usado Ya, ¿no? Coche usado En ciertos momentos Cuando no te exigís cosas Por ejemplo Cuando no te propones caminar Correr Por ejemplo Pues te No tenés edad En realidad En un lugar No hay edad Para la psiquis No hay edad ¿No? Por eso Claro Pero el cuerpo Si lo siente No sé Yo por lo menos Pero por eso Que tú estás En el sillón De tu casa Que me duele aquí Que me duele allá Claro Que no puedo hacer esto Que no me puedo agachar Que no me puedo levantar Esa es una queja ¿No? Es la necesidad De la queja No, no, no Es una limitación Es una limitación Que no tengo todo lo que tengo que tener En la queja Y te digo Para sentir el cuerpo Lo que estás diciendo todo el día Pero digo Que pasa Que hay limitaciones Claro También es como una comparación Con lo de antes ¿No? Pero hay una adecuación Claro Tiene que haber una adecuación Bueno No puedes correr Pero caminar ¿No? Si igual no me pierdo la calle Caminando Sí, pero hay que poder No aceptar esa Pero partió que ella decía Que cualquiera se va a sentir joven No, no No exactamente Decía justo Tomaba el ejemplo de Cruz Que la acabo de ver Veniendo aquí Pum, 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 pum ¿No? Con el mismo paso Que seguramente tenía hace 20 años Que digo ¿Sabes? Que no lo haces tanto tiempo Perdón Porque tú lo ha hablado Finalmente Eso de hacerse el viejito ¿Está bien visto o no está bien visto? Ah, pero Cruz y va a contestar Cruz y va a contestar Depende Porque a veces el viejito es mío Como tenía Eso Eso depende ¿No? Hacerse el viejito ¿Vos qué quieres decir? Digo que a veces Para reclamos de amor Ay, se me ha caído Para no hacer una tarea Es que yo ya ¿No? Y aprovechas Lo que pone en tu DNI Para no hacer la tarea Ay, pareces tu mamá Claro, pero eso también es una manera de pensar ¿No? Digo, hay gente que se jubila Y dice Genial, me jubilo Y así dejo de trabajar Y hay otra gente Que dice Me jubilo Y así puedo hacer cosas Que no pude hacer Durante toda mi vida Claro, es distinto Son maneras de pensar Pero es que no se puede hacer Lo que no hice toda la vida ¿No? Porque lo que no hice No lo hice Se ha pasado la vida Se ha pasado Ah, bueno, pero el que ha querido siempre tocar la guitarra Y nunca lo hizo Y ahora se ha decidido a tocar la guitarra Ah, sí Pero es una innovación Una cosa nueva Sí Él dice Siempre quise hacerlo Siempre es una cosa O viajar O si no lo hizo Es que no lo quería hacer Pero a lo mejor ahora Bueno, en el sentido que hay más tiempo Y uno piensa en utilizarlo No en morirse No, sí, lo peor Lo peor es sentarse en la puerta de la casa Y esperar que venga la vejez Que venga la muerte No, es decir Que yo vengo vuelta de todo Ya con mi edad Que voy a aprender Claro Y además se mueren súper rápido Esos, eh Se jubilan Y a los poquitos años ¿Qué? Se mueren Se mueren De la jubilación Por la inactividad No tienen ilusiones No tienen disgustos No tienen desencuentros Porque también pensar Es lo que no hice durante mucho tiempo Y ahora tengo tiempo para hacerlo Es como de amores únicos, ¿no? Digo Bueno, digo, depende Hay quien ocupa el tiempo Porque también tuvo hobbies Y ahora lo que pasa Es que dedica más tiempo Digo que también las frases esas No quiere decir Que todo el mundo actúa igual Que hay quien dice esa frase Y luego no hace nada Hay quien dice esa frase Digo que es en la actitud Que dices después de decir la frase Sea una u otra, claro Es lo que hace Lo que pensaba es que también Cuando te jubilas Digo, te pase como te pase Normalmente hay un periodo de cambio Digo, porque es un cambio brusco Un duelo, ¿no? Estar todo el día Haciendo una actividad A estar... Y tener todas las relaciones sociales Que tienes en el trabajo Y te sustituir Pero te la tienes que pensar antes Claro Claro, hay que pensar en la verdad Hay que tener una previsión ¿No? De que sí El tiempo pasa Dentro de diez años me jubilas Menaza con treinta años O treinta y tantos años Ya hablaba de la vejez Sí Claro No, prever, prever eso, ¿no? Que va a haber un momento Donde voy a tener que cambiar de ritmo Lo que pasa es que a las mujeres nos cuesta tanto pensar nuestra vida Bueno, sí Porque viste que ahora está la cirugía estética Ay, ay Qué... Qué destrozo Destrozo Sí Queda tan ridículo Realmente una mujer que se ve que... Y lo único que se le ven son los labios Y feo Y feo Queda feo Feo Queda horrible Horrible Sí, es como si te ocultaras algo, ¿no? Queda como... O pones en evidencia tu neurosis Porque hay muchas maneras cosméticas también de envejecer linda Claro Y envejecer habla que envejecer cada uno como le toque Pero sí se ve como patológico, ¿no? Porque se ve... Y uno piensa, ¿y esta persona se reconocerá en el espejo, no? ¿Qué le habrá pasado con esa cirugía? Bueno, hay alteraciones de la imagen corporal Trastornos psíquicos ¿No? Como la anorexia que se vende Se vende Sí Hay que no tolear una arruga Que puede estar deforme a tener una arruga Sí Había una moda hace unos años La arruga es belvia ¿No? Y últimamente también pasan fotos de mujeres De 60 a 70 Bellísimas Que han conservado Todo normal Es que han conservado toda la figura Y tienen el pelo canoso Pero son... ¿No? Tienen una vida Sí Que no las abandonó la vida Eso es, ¿no? Que no es que vos tenés que abandonar Sino no dejar que te abandone la vida Es la cuestión Normal que te cojan como modelo ahí Chanel o... No, no Pero ahí por Facebook pasan a veces Sí Mujeres grandes, ¿no? La elegancia de la edad Bien vestidas, ¿no? Claro Con sus arrugas Con sus canas Y con su belleza también, ¿no? También pasa una cosa en la vejez Que no es... Vejez en el sentido de cumplir muchos años Que es la muerte De seres queridos, ¿no? Que también eso... Bueno, pero para tolerar Hay que no lo tolera Y hay que solo tiene gente mayor Por eso siempre es en relación con la muerte, ¿no? Sí Porque claro, ver ahí los que van alrededor Que están cayendo Y que uno sigue vivo Claro, porque... A mí me parece súper impactante eso Porque no es solamente el propósito de decir Yo voy a seguir, ¿no? Y cada vez uno se queda con más jóvenes Pero por eso está bien poder estar todos jóvenes Eso va a pasar Eso va a pasar No sé si se fijaron Cómo desaparecen las generaciones ¿No? En esta época, qué sé yo Diez se murieron de mi generación Entonces también eso hay que pensarlo, ¿no? Si bien hay una soledad Y hay una tristeza por lo que fue Y que ya no puede ser más Pero tenés que el invento El recurso al invento A la imaginación A ver cómo puedo sustituir aquello que ya no puede ser ¿No? Por otra cosa nueva Me parece a mí que esa es la tarea, ¿no? Es decir, que para vivir una... ¿Qué te parece? Sustituir Porque, y sí Van desapareciendo los compañeros ¿No? Se van muriendo Y se van muriendo de acuerdo a la edad que van cumpliendo Bueno, no solamente eso No solamente eso Hace poco Menazel hablaba también De que mostraban alguna renuncia de su sexualidad Que tenía que ver con esa decisión de morirse Que habían renunciado a algo de su individuo sexual Que también es eso, ¿no? Cómo la moral te ataca Y si tú caes Ahí caes en ese proceso de envejecimiento También los otros te tratan de manera diferente, ¿no? Digo, que a veces... Que hablaba, ¿no? De respeto ahí De... En casa dicen los libros Si no mueres La forma en la que... Si no te mata el estado, ¿no? Es la familia también Digo, ¿por qué? O como caigas en manos de la familia Por eso es importante tener una economía, ¿no? Solo antes de que el mundo te abandone Si eso va a pasar ¿Por qué tanto apuro? Digo yo ¿Por qué tanto eso va a pasar? Entre tanto, demos fuego a la imaginación A ver, ¿cómo nos vamos arreglando? Como nos arreglamos cuando éramos niños Que ni podíamos caminar Ni sabíamos caminar Nos caíamos cada rato, ¿no? Sin embargo, ¿no? Cómo uno fue... Bueno, esta es la vejez Es otra etapa, ¿no? Parecida a la de la niñez Al revés, ¿no? El reverso sería Pero es igual Que de la muerte Que del nacimiento Claro 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 que no sería algo especial En todo caso, ¿no? No, es una etapa más Es la vida Es Es aceptar Aunque cuesta Pero lo que pasa Es aceptar la muerte A cualquier edad, ¿no? Sí, yo creo que la muerte No está muy presente Al menos en En la gente mayor Que me rodea No No está muy presente La que te rodea Eso porque hay otro No, porque Es aceptable Quiero decir Que no está presente Que no estás pensando Todo el día Que te vas a morir De vez en cuando Se muere un amigo Y haces un insight Y... Pero... Claro Pero me dice Que no se muere Por algo corporal Pensás que estás viviendo Se muere Porque el sujeto psíquico Ha dejado de desear No es porque tu maquinaria Caducó Porque caduca mucho más adelante Doscientos y pico años Se puede vivir Seguramente Lo que pasó en su deseo psíquico Que dejó de desear Para desear Hay que seguir Pero después también está en entorno ¿No? Porque también hay gente que se mantiene viva O vivo Porque hay toda esa gente alrededor Que... Bueno O a veces hay que cambiar de entorno Para sobrevivir Para sobrevivir La grupalidad es un... ¿No? Digo, es muy fuerte Produce un sostén muy fuerte Para cualquier edad Para cualquier sexo Para cualquier... ¿Pero siempre será a favor de la vida? Yo creo que el grupo sí La grupalidad... La grupalidad... Porque dice, claro La fuerza del grupo ¿No? Te puede ayudar a mantenerte vivo A mantenerte deseoso Pero también el grupo... Tiene que haber ley Pertenecer a algo O sea... Tener una... Si lo afectó de alguna manera No sé si canalizan, ¿no? Porque también antes la familia Incorporaba más a las personas mayores En esa estructura Y le daba un lugar Y le respetaba Pero hoy en día Tampoco le da... Es un inconveniente Es un inconveniente El viejo Es que el grupo no es familia Es un inconveniente Es un grupo de familia También dependerá de la vejez Que se lleve a cabo, ¿no? Del viejo Hay viejos que son inconvenientes Igual que el joven A veces hay viejos de mierda Y otras veces hay viejos notables Sí, pero también depende De ese aprendizaje del amor Aprender a amar, ¿no? Hay familias donde hay amor Sí, sí, el viejo también tiene que saber amar Sí En sentido amplio, ¿no? En sentido amplio Amar las letras Amar la música Amar al semejante Amar a los niños Amar... No sé... Amar a algo, ¿no? No, lo primero es tener que depender de algo Cierta independencia Hay que tener Por más que se necesite de otro Porque solo nadie se puede balear Pero sí Conseguir cierta solvencia Digamos En cierta posición Para poder afrontar bien Porque... Porque... Hombre, entiendo lo que dices Esa situación de enfermedad O de dependencia Que una persona cercana Tiene que hacerse cargo Y es terrible para ambos ¿No? Para la familia Para el familiar Claro Que tiene que haber Un sostén social Claro Me parece que no se piensa eso Para que haya un sistema Que sea justo Y que pueda estar en la salud Claro Si una familia Tiene un sostén económico Pasa cualquier enfermedad No hay sistema En el que... Al asilo Sí, pero se ven como Marginales Como que te maltrata Como que... De cualquier manera ¿No? Porque ahora está el negocio ese De... De la... ¿Cómo se llama? Residencias ¿No? De las residencias ¿No? Todo el sueldo de la jubilación Va a pagar A la residencia Pero ayer veía un programa Que... Creo que lo vimos contigo Ese de Chicote Que fue a visitar Ah, yo también lo vi Fue a visitar A residencias de ancianos Sí, te lo dejan hablar No, lo puso Porque dice que es terrible Lo que le hace No, maltratan Claro, es que lo maltratan Y luego la comida La comida Porque es dinero Un cocinero Sí Claro Algunos deshidratados Dicen que llegan a estados No, los asilos No son la solución Hoy en día Claro, tiene que haber un sistema Que sea como una comunidad En la que Hay... Hay quienes puedan ir a trabajar Y se pueda sostener Y después una idea Que pueda cuidar Una idea muy linda Que leí De casas comunitarias Claro Separadas Cada casa Una pareja Una familia O una señora Que vive sola, ¿no? Y este... Pero dentro de una cosa comunitaria Hay servicios que son comunitarios Son para médicos Sí, 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 eso me gustó Eso es un país del norte Sí, pero eso hay que organizarlo ¿No? Que son grupos que se han organizado Ellos mismos Sí, claro Que se han juntado Se ha organizado una cosa privada Y lo han hecho Sí, 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 sí Por supuesto Que es una... Y además con independencia Cada uno en su casa Con independencia Con actividades Y lugares comunes Bueno, que podemos empezar A pensarlo para nosotras ¿No? Es de las que pensamos Eso sí Lo habíamos pensado En un tiempo Claro Ir construyéndolo Claro Sí Que está habiendo cosas También nuevas ¿No? Porque también hay lo de Los jóvenes universitarios Que un tiempo Acuerdan Y están con una familia Y tienen un... Sí El pacto es estar un tiempo Con ellos Con su horario O algo Y a cambio de la habitación Ah, ¿como ayuda? Ayudar a la persona Sí Claro, intercambia Él deja el piso Está ahí acompañada Y él un poco Se ocupa del anciano Bueno, están habiendo También propuestas Que es como la residencia O el centro de mayores Junto a una guardería Entonces que haya también Un acompañamiento De los mayores Con los niños Los abuelos Que cuentan los cuentos A los niños Y llevan a los niños A pasear Sí Eso también está Utilizan a los niños Para cada cosa También Bueno, son invenciones ¿No? Son ideas Que se ponen en práctica Por eso uno Se las tiene que pensar ¿También? Pero te imaginas Si a ti Se hubiesen dejado Ahí entre viejos Ah, sí No Yo armo Una comunidad terapéutica Con todos los viejos Tenemos tres veces Por semana Reuniones comunitarias Ahora sí Otra reunión Semanal Con la familia Yo organizo Eso Que sí, que sí Que lo que estamos viviendo También un poco nosotros ¿No? Digo que estamos todos En actividad Seguimos en actividad Pero seguimos en actividad Porque no pensamos En jubilarnos Y también porque no sé Con la ley El análisis también Es muy importante Claro, pero también pensaba Cuando has dicho Lo del trabajo ¿No? Porque una vejez Sin trabajo Porque el trabajo Es lo que te da El camino de la felicidad Transformar la realidad Sí Y hay que pensarlo Como otro tipo de trabajo ¿No? Claro Sí Claro Poder adaptar ¿No? Es decir La mayoría De los abuelos Hoy en día Tienen que cuidar A los nietos Y eso también es otra cosa Fuertes Es una obligación Para seguir siendo interesantes Es decir Porque para tener jóvenes Que vengan a verte Para tener un joven Que venga a cuidarte Si eres la viejita Que se queja todo el tiempo Pues el tipo se queda un mes Y se larga Es decir Que también hay que alimentarse Para ser interesante Para un joven Claro Y aceptar que te ayude Porque Además Es tan fácil Yo tenía un amigo Olga Que decía Me quieren hacer Trabajar de abuelo Y se recitía Y no quería Quedarse a cuidar A los niños Porque eso era Un trabajo más Y él era un profesional ¿No? Me decía Me quieren hacer Trabajar de abuelo Esto Está loco No Digamos que son Distintas maneras De vivir También ¿No? Que uno llega al final De distintas maneras Así que acuerda La vida que tuvo Y acuerda la vida Que vivió Claro También eso Que es producto Efecto Del trabajo Que hiciste a lo largo De tu vida Que no viene así Porque ya llega La edad de jubilación Te va a pasar No Claro Durante la vida Se va forjando Esa veces Que vas a vivir Bueno o mala Se vive Según vas a morir Que nada Que viene del futuro La determinación Leí un chiste Un chiste que decía Si no fumas Si no tomas alcohol Si no otras noches demasiado Si no este Si no haces No sé No tienes relación No te agitas El corazón Que se yo Podés llegar a vivir 120 años Pero este Te jubilarías A los 95 Y entonces el tipo Dice Bueno vamos al bar A esborracharnos Porque no Que tipo de vida Es un chiste español ¿no? Si Por la edad Lo del bar Hay otro chiste Ese que es parecido Pero dice Va al médico Y el médico le dice Bueno Eh Usted Si quiere Vivir más tiempo Pues no fume No beba No vaya con mujeres Y le dice El amigo ¿Y tú qué hiciste? No No era así ¿Así me voy a curar? No Pero se le va a hacer Relaje Es que hay otro Es que hay otro Que el amigo Le pregunte ¿Y tú qué hiciste? Yo cambié de médico Ah Sí Ahora estaba pensando En los viejos gozadores ¿No? Que es una propuesta ya Para pensar Que es un club Que es un club Es un club Bueno hay clubs ya En Cuba había uno de mayores de 100 años Sí, el grupo cero son los viejos gozadores El grupo cero son los viejos gozadores Que algo tenemos ahí como script por escrito Y hay un himno que cantamos Donde hicimos la tercera edad Y venimos a A reventar A reventar El régimen militar Que nos están preparando para vivir la vejez ¿No? Tenías otra cruz Hay varias Hay varias Es que tenemos un montón de Es decir Hay un libro que se llama El carnaval de la tercera edad ¿No? Sí Es una propuesta también para vivir la tercera edad La cuarta juventud Claro La cuarta juventud Que nosotros le llamamos la cuarta juventud Claro Por eso recomendamos Empezar a psicoanalizarse un poco antes Para que pueda uno llegar en estado Si uno se empieza a los 80 Pues también Hay una cierta libertad Que se adquiere también con el tiempo ¿No? Porque con respecto al trabajo El trabajo tiene Cobra otras dimensiones Ya no son las 8 horas y media de trabajo Todos los días Incluidos los sábados El despertador a las 7 de la mañana Acostar a la 1 de la noche ¿No? Estudiar los fines de la noche Y ya eso Te liberás de toda esa cuadrícula Y empezás a vivir el tiempo con más libertad ¿No? Más de acuerdo a las ganas o al deseo Tengo ganas de leer No tengo ganas de dormir Tengo ganas de comer De organizar tu tiempo De otra manera Claro, de otra manera ¿No? Ya que no venga la cuadrícula De los horarios Del estado De imponerme una manera de vivir ¿No? Ahora hago lo que quiero Dijo mi padre Antes de morirse Un tiempo antes Ahora hago lo que quiero Y yo ¿Y qué papá? ¿Qué haces lo que quieres? Y me baño cuando tengo ganas O sea, no es alguna libertad Del tiempo Que él manejó de esa manera ¿No? Hago lo que tengo ganas de hacer Pero justo lo dijiste Relacionado con Un poco antes de morir Dijo eso y murió ¿No? Digo que también Bueno, pero Que hacer lo que uno quiere Digo que también hay Que a lo mejor No es a las 8 Pero es a las 12 Todos los días Te pones a las 12 A escribir Por ejemplo Sí, sí Pero también es como Hay como Otros pactos ¿No? O te quedas una noche Escribiendo Toda la noche Porque a la mañana No te tenés que levantar Para ir a trabajar Y ya es ¿Ves? Una moralización del tiempo Cada edad Tienes Un lado bueno Claro Claro Tantas Tantas exigencias ¿No? Todo el tiempo Porque además En el trabajo Tenés que brillar Porque es así No podés ir a Gastar tantas horas De trabajo Sin ningún brillo Tenés que brillar Y tenés que Hacer el prestigio Y tenés que ser la mejor Y son exigencias De cada uno Superyobicas ¿No? Emplear tanto tiempo Tengo que brillar A mí me pasó eso A mí me pasó eso Se sigue pasando ¿No? A mí me pasó ¿No? Entonces bueno Después viene Se disminuyen las exigencias De mí sobre mí ¿No? Adquiero un grado más De humanidad Me parece ¿No? ¿Eso le pasa a todos Hay viejos notables? No y sobre todo Que siguen teniendo humor Que es otra cosa Muy importante Es cierto Que hay muchos viejos Que tienen un humor Ahí Muy fuerte Pensante Así De la realidad Realidad ¿No? Como muy crudo 78 años Tenía un paciente Que me vino A ver Un paciente 78 años ¿Eh? Un profesional Bien puesto En el área De la abogacía Y qué sé yo Y me vino a ver Porque tenía Conflictos amorosos Yo lo miraba Sorprendido A 78 Y no sabía Qué hacer Con una mujer Y hizo Vino a psicoanalizarse 78 años A psicoanalizarse Ese también No tenía edad Era una edad Otra edad Era como un chico ¿Eh? Era como un chico Era, no sé Pero tenía su prestigio Estaba bien colocado En la vida ¿Eh? No era un Así que Enamorarse De los 78 Debe de rejuvenecer ¿No? Sí Sí Del alma Sí Claro Dejar una nueva disciplina Oye Me han hablado De un sitio Que hay unos viejos De 90 No venía De 90 Bueno No hay más jóvenes Lo cambié Por dos de 45 Y yo sumo a 90 Oye También eso Tener un amante Más joven Rejuvenecerá ¿No? Sí Está más en el amar ¿No? Claro Que pueden ser cosas También Y alguna disciplina Empezar a tocar el violín Como dice No A los 80 Empezar a tocar el violín Es otra Es otro Nuevo amor Hablando del amante De tocar el violín Y otra Un amante También Sí Pero parece como que no se quiere hablar de la vejez y el sexo Porque hay un florecimiento sexual ahí en la vejez ¿Qué pasa? Con la menopausia la mujer Quiere más ¿No? Pero ese es otro interés Hay un florecimiento sexual Hay un florecimiento sexual Ya es para la juventud ¿No? Que hay sexo para los viejos Sí Hay sexo para los viejos Diferente Sí Diferente Diferente Con otra modalidad Lo dijo Rafael Aldoerti Eso Ahí lo dijo Muy bien Rafael Aldoerti ¿Qué dijo? Que no era el mismo movimiento ¿Usted se refiere a movimiento? El sexo de movimiento No Me acuerdo una película En Buenos Aires Con la China Zorridia Es una gran actriz uruguaya Que ya murió ¿No? Y es Y que se enamora Se enamora De un tipo Que un viejo Ella tiene como 89 Y el tipo tiene 65 Un chico Un señor Sí ¿Un chico de 65? Un hombre que no tenía casa Que vivía en la calle Y que ella le dejaba El plato de comida Primero Y después Él venía Y después le abrió la puerta Y lo metió en la casa Y después Se enamoró Y bueno Y vivían juntos Y entonces Ella le confiesa al hijo Que estaba de novia 89 Y entonces Pero ¿Con quién mamá? Y con un señor Más joven que yo Y dice Y dice ¿Cuántos años tienes? 65 Mamá Es menor que vos ¿Y qué querés? Que me busques uno de 90 Hay una película que hicieron dos españolas Que no me acuerdo el título Pero que está en YouTube Que tuve la oportunidad de ver Que está muy bien Que justamente habla De todas esas personas mayores Que siguen teniendo una vida sexual Entonces claro Enseña todos los tipos de vida sexual que tienen ¿No? Que cada uno Claro Tiene lo suyo Pero cómo la familia está en contra Entonces en todos Ahí enseña cómo la familia viene a reprimir Y decir ¿Cómo? Y hay unos que se ponen Entonces es ahí también Lo de la independencia económica Para poder decir Mira ¿Qué quiero en mi casa? Y que hay que aprender a mentir Y tener vida privada Que también También No es solamente para Si uno no aprende eso Sí Que no Claro Porque después se van a tirar Bueno Pero están todos orgullosos Que no quieren ir a decir ¿Sabes? Claro La vieja que se ha ligado Con el 165 Está orgullosa ¿Qué sé yo? Bueno Pero tú puedes ir a contarlo A tus amigas ¿Se lo puedo contar? En un tren entero Simón de Beauvoir Era la pareja de Se llamó por ser Sí Escribió un libro Que se llama La vejez Ajá Y la sorpresa de ella Que es lo que más me impactó Fue cuando en la facultad Escuchó a dos chicas Diciendo Ah, sí, tiene esa edad Pero entonces Es una vieja ¿No? Y eso la convirtió Claro, por eso Ella seguía dando sus clases Claro, por eso Que no hay esa Bueno, el otro día Una chica que tiene No llega a 50 años 45 años Me comentaba Que está estudiando Con jóvenes De 18, 20 años Y la llaman la vieja Claro Igual tiene un pensamiento Más joven que el joven Seguro Bueno, pero digo Que en realidad Es una verdad Porque es la vieja Entre los jóvenes Es la más vieja No, no Sí, pero tú ¿Sabes lo que decía Así este que se acaba de morir El Asnabur Sí Que decía Yo no soy viejo Soy mayor Claro Mayor que los otros No, cuando decimos La cuarta juventud Es eso Que, ¿no? Porque el tipo tenía Una manera de pensar La vejez Que era súper joven Actúa Lo que también La tercera edad Es como Como llaman El Estado Claro Que si entras En la tercera edad No se sabe Claro Y el Estado Claro Te dice Te jubila Pero que la ESO Puede durar 30, 40 años Si no piensas Que hacer En esos 30, 40 años ¿Cómo lo vas a vivir? Porque la gente dice Sí, con los hobbies Pero No da No da El calendario Hay que llenarlo Con otros proyectos Y otras cosas Bueno Que tenemos futuro Tenemos futuro Hay muchos temas Nos haremos viejos juntos Seguiremos conversando Tenemos que ir en jóvenes A pesar de eso Depende Si no me defraudas Vamos a montarnos Un No sé qué Un chiringuito Vamos a montarnos Laura siempre con sus cosas Bueno Seguimos el próximo día Y de qué hablamos Muchas gracias Ya veremos Ya veremos Sorpresa Sorpresa Los jóvenes Muy bien Ale Chao Hasta el próximo día Chao Hasta la próxima Estudio aaaa ув Chao Que Junió